Y otra vez, tu amigo Chullón y la liebre norteña Y en esta ocasión, acompañados por nuestros amigos Los norteños de Ojinaga, compadre Déjame hacerte mía, te quiero dar mi vida y todo mi corazón Quiero llenarte de alegría, acariciar tu cuerpo y dedicarte a esta canción Besar tu labio, es vida mía, tocarte toda entera de la cabeza a los pies Porque te amo con locura, sin ti la vida no la quiero otra vez Y si algún día me corresponde este amor, como un esclavo de ti, yo viviré para ti Porque no puedo ya vivir sin tu amor, te juro que de mi pecho arrancaré el corazón Y así se oye la furia fronteriza, mis norteños de Ojinaga Déjame hacerte mía, te quiero dar mi vida y todo mi corazón Quiero llenarte de alegría, acariciar tu cuerpo y dedicarte a esta canción Besar tu labio, es vida mía, tocarte toda entera de la cabeza a los pies Porque te amo con locura, sin ti la vida no la quiero otra vez Y si algún día me corresponde este amor, como un esclavo de ti, yo viviré para ti Porque no puedo ya vivir sin tu amor, te juro que de mi pecho arrancaré el corazón ¿Quieres piquito? ¿O se lo amos? ¡Muá!